hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a ver hermes dao perdón hermes y metis dao vamos a empezar con herme con metis y ver exactamente qué leches podemos hacer con ella fijaos por capitalización es el 370 la capitalización totalmente diluida es de 133 millones luego tiene capitalización alta que no es pequeña que tenemos en coinbase en coin en un swap tenemos exchange centralizados que son los que utilizamos para gráficos y el chain descentralizados tenemos de los dos visual pv2 y hermes y bueno vamos a fijar sobre todo en la en el que sigamos un poco el más y tal más básico y más interesante este es el gráfico entonces en el gráfico pues ya tenemos un punto en el que hacemos el todo en el todo en el todo pues los mínimos de cuando surgió la zona roja pues estamos hablando de la zona de los 4 5 3 dólares entonces ahora dónde lo tenemos ahora lo tenemos que ha rebotado la zona de los 10 vale aproximadamente en la zona de los 10 entonces en el largo plazo en el largo plazo todo lo que sea comprar por entre 5 vamos a hacerlo vamos a hacer así se puede hacer mejor perfecto 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 así se ve mejor entre la zona de los 4 y la zona de los 7 y medio es fantástico vale es más en realidad la zona de compra interesante sería entre este nivel de salida que serían los 18 y este nivel de soporte vale que serían los 3,5 a su medio esta es la zona de compra eh ¿qué estaríamos esperando? ¿vale? aquí el gráfico no se actualiza en tiempo real es una pena pero lo que estaríamos esperando es la figura que tenemos aquí exactamente esta exactamente una zona coñazo esto no sé por qué cojones una zona donde el precio se queda parado durante bastante tiempo varias semanas por ejemplo y a partir de ahí empieza a subir y lo rompe hacia arriba fijaos aquí se queda parado durante pues como 3, 2 meses y luego empieza a subir vale no rompe el mínimo y rompe el máximo de la estructura y empieza a subir entonces ahora da una muy buena señal vamos a irnos al gráfico este es el gráfico digamos de que tenemos vale vamos a hacer pull screen este es el gráfico que tenemos en Kucoin entonces si nos fijamos en algo parecido a esto gráfico semanal vale aquí tiene el soporte en los 15 con en los 16 más o menos y ha roto hacia arriba aquí tiene el soporte en los 10 más o menos y ha roto ligeramente hacia arriba entonces podemos hacer una operativa en el sentido de comprar ahora con esta estructura semanal de velas verdes vale podemos pensar que esto ya se ha roto aproximadamente vale perdemos más o menos esto podemos pensar que ya se ha roto la estructura bajista un poco y comprar a ver hasta dónde nos lleva vale con gráficos en G que nacen velas semanales en verde pero comprar un poco ahora mismo es de compra un poquito buscando una estructura de este estilo nada más que eso vale entonces ahora es una cosa de corto plazo buscando una estructura de su vida bastante simple ¿por qué? pues porque realmente los volúmenes aquí se acompañaron aquí se acompañaron aquí no están acompañando nada con lo cual pues no nos da mucho chance pero sí que se puede tomar alguna posición pequeñita ¿a la espera de qué? a la espera de esto vale pensad que la capitalización si estamos en 13 bueno estamos hablando de que para que para valer mil millones tiene que valer 100 para valer 10.000 millones tiene que valer 1.000 con lo cual hombre no sé si da tanto chance Messi's Dow como para eso ¿vale? pero de momento nos ha dado una pequeña señal ¿vale? entonces de momento nos ha dado una pequeña señal que no está nada mal desde nuestro punto de vista se aproxima a esos niveles que lo empiezan a ser interesante ¿vale? y creemos que sí o sea creemos que se empieza a ser interesante entonces ahora en el corto plazo se puede hacer esta entrada en el largo plazo ya hemos dicho la zona la zona es volver y esto es un gráfico logarítmico volver a intentar comprar entre los 3 y los 9 aproximadamente ¿vale? claro para luego pegar es decir ojalá haya un mercado bajista todavía estos dos meses de septiembre octubre noviembre haga eso y a partir de ahí empieza a subir al oveste entonces ya empieza a estar en nuestro radar ¿por qué? porque está haciendo cosas que ya lo hacen interesante es decir todo esto es basura pero ya se está acercando a la zona que lo hace interesante entonces bien y ahora en el corto plazo pues lo que hemos dicho se puede tomar alguna posición mientras esté con velas verdes alcistas ya está nada más el momento que tenga una vela roja se quita y buscamos sobre todo esto una zona o sea buscamos esto ¿vale? no nos complique mucho la vida buscamos esto ¿vale? o sea un rectángulo aquí todavía no lo tiene está en ello está haciéndolo ¿vale? está empezando a hacer pero no lo tiene esto es metisdao ¿vale? perfecto la siguiente es Hermes ¿vale? este es Hermes y lo vamos a analizar contra el dólar Hermes capitalización 2 millones de dólares está perfecto ¿vale? esta es la figura que queremos una figura lateral en este caso entre 0.40 y 0.60 ¿vale? pues aquí tiene algo parecido ¿qué cojones están haciendo con los gráficos? ¿vale? entonces que está en esta zona de suelo entonces ha dado señal ¿vale? este es el gráfico nos ha dado una señal de compra ¿vale? nos ha dado una señal de compra vamos a ver el gráfico este es el gráfico semanal fijaos sale todo lo bestia entonces Hermes por fin en el mucho tiempo ha dado una señal de compra ¿vale? en gráfico de Heiken Asi está por aquí no lo tiene memoreando pero en gráfico de Candle que es el que es bueno nos ha dado una señal de compra ¿vale? entonces nos acaba de dar una señal de compra Hermes ¿qué quiere decir? que tiene soporte la zona de 1 0.01 la resistencia vamos a ver la resistencia en 0.016 y ha roto eso entonces por fin nos ha dado una señal de compra si lo ponemos en Heiken Asi que está haciéndolo mal fijaos que tiene la 0.00 0.011 y ha dado señal de compra hasta ahí estaría por encima de ese nivel está en los 2 en los 0.02 con lo cual parece que va bien esta sí que está mejor que la otra ha dado señal de compra ha dado señal de compra por técnico porque ha superado los niveles que nosotros le pedíamos es decir tiene una caída brutal en gráfico semanal y de repente rompe al cista pues entonces coño aprovechemos ¿vale? el nivel digamos de largo plazo pues aquí lo tenemos que son los 0.006 ahora está al triple de ese precio pero está en zonas de compra o sea tanto Hermes como MetisDAO están en zonas de compra a ver tenemos que tener en cuenta que los niveles en las criptos en estas criptos que son interesantes estamos hablando de que comprar entre 3 y 15 es interesante y en este caso en comprar entre 0.005 y 0.25 y 0.025 también es interesante claro que estamos buscando que llegue a 0.10 entonces nos gustan las dos ¿vale? nos gustan las dos o sea es que este es el nivel de control con lo cual todo lo que sea acumular en estas zonas es interesante porque son los mínimos 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 históricos o sea mucho más abajo de eso no tiene mucho sentido que caiga sobre todo Hermes entonces si luego dices vale si yo quiero tomar beneficios pues aquí tienes el primer nivel de beneficios los 0.04 aquí tienes el segundo nivel de beneficios los 0.06 y luego te vas a los 0.12 bueno 0.10 y 0.12 más o menos ¿vale? 4.6 10.12 0.04 0.06 pero ya esto es una señal para nosotros es decir ahora ¿qué sería mucho más interesante? pues que si hubiera estado mareando o bajareando como aquí más tiempo fijaos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 semanas aquí lleva 4 pero bueno tenemos que aceptarlo entonces aquí puede ser interesante tomar posiciones de largo plazo los que lo tengan nada bueno bien los que lo tengan y que les guste promediar como hay algunos pues entonces que es el momento de comprar porque ya él da una señal altista es así nosotros el problema muchas veces es que no no te gusta no es que no me guste es que no da ninguna señal altista si da una señal altista cuando directamente hacemos cosas pero en este caso sí que la ha dado tanto Hermes como Market Dow sí que la han dado y de las dos nos gusta más Hermes y los objetivos son los son los puestos incluso podríamos que no somos partidarios pero decir bueno podemos hacer un juego de acumulación pero que en el fondo también podría ser decir oye como los mínimos mínimos están aquí como la capitalización es tan ridícula de Hermes es que hace unos días la capitalización de Hermes estamos hablando que sería como un millón la mitad de la que tiene aquí vale como un millón como un millón cien un millón doscientas con lo cual sí que nos da chance vale sí que nos da chance para hacerlo entonces es pensamos el momento de hacerlo ahora pues pues sí ahora sí que lo vemos y con un buen multiplicador con un buen multiplicador para aquellos que quieran buscar que además esto se puede meter en stacking y hacer cosas y demás obtener un rendimiento pues mucho mejor vale pero ahora por precios sí que lo tomaríamos en consideración y si añadimos stacking o cosas similares pues todavía mejor así que nada para nosotros metís y ermes entrar en el radar y buena perspectiva un abrazo y hasta siempre con un abrazo con un abrazo